Docentes de la Escuela Secundaria Federal Nº 1, J. Jesús González Ortega, se encuentran en paro indefinido manifestando que están en contra de la postura de las autoridades educativas sobre la decisión de cambiar de institucional a la directora del plantel, Elsa González, ya que consideran ha hecho un buen trabajo y no quieren se perjudique a los alumnos. Estamos inconformes con el resolutivo que dictamina el jurídico de la CEDUSAC en el cambio de adscripción hacia la directora y estamos solicitando nosotros, la mayoría del personal, su reinstalación, porque ella es una persona de trabajo, amable, respetuosa, se suma al trabajo, hemos obtenido muy buenos beneficios, en apoyo es 100% gestora, entonces esa es nuestra inconformidad más que nada. Seguirán en paro indefinido mientras no se les cumpla la reinstalación de la directora. Para México Explorer, Cristian Acuña.